Vamos a conocer ahora al detalle un acuerdo, un acuerdo nuevo, original en España. Fíjense, la Federación Regional de Empresarios del Metal acoge entre sus organizaciones asociadas a CINEMUR. CINEMUR es la Asociación de Profesionales y Empresas del Sector Cinematográfico. La firma del acuerdo se produjo el pasado 22 de febrero. Vamos a ver qué tiene que ver el metal con el cine. Vamos a ver cómo ha ido este primer mes. Alfonso Hernández Zapata, Alejandro Rius, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Señor Zapata, ¿qué hubo de este acuerdo? Quiero decir, ¿por qué una organización como la Frem incorpora a la industria cinematográfica, a las organizaciones de CINEMUR, dentro, en su seno? En Frem siempre somos una federación muy innovadora. Es una federación que realmente tiene una vocación de herramienta para las empresas de la región de Murcia, pero sobre todo para todos los ciudadanos. Ya ha cogido una dimensión que realmente nos permite ofrecer muchos servicios a todos los ciudadanos. De hecho, a nosotros lo que más nos gusta decir es que somos el empleador más importante de la región de Murcia, porque salen 700, 800 personas todos los años del paro y encuentran un trabajo gracias a su paso por Frem. Y, por tanto, en esa herramienta que queremos ser, lógicamente empezamos a hablar hace no mucho tiempo, hace unos cuantos meses, Alejandro y yo, y vimos que había sinergias y palancas que podían ser interesantes y que podrían ofrecer desde la federación a la industria del cine, desde la industria del metal a la industria del cine, y también, lógicamente, muchas sinergias que se podían conseguir desde el cine de esa industria, con empresas relacionadas, que ahora, si quieres, comentaremos. Sí, y ahora hablaremos de esas sinergias. Señor Rius, ¿se ven ustedes dentro de una organización como la Federación de Empresarios del Metal? Por supuesto que sí, sobre todo porque, y esto lo expliqué cuando hicimos la presentación la otra vez, nosotros cuando arrancamos con la asociación, el sueño que teníamos era crear algo que no existía en Murcia entonces, que era una industria del cine, y creo que esta palabra es clave para entender este acuerdo. Nosotros durante un tiempo hemos estado trabajando con el resto de asociaciones, una marca común, la Unión Audiovisual, para conseguir establecer una base audiovisual en la región, y ahora que está hecha, volvemos a perseguir nuestro sueño cinematográfico de conseguir una industria, y qué mejor manera de acercarnos a la industria. Y la industria del metal, como sabemos, aquí en Murcia es una de las más poderosas y potentes, y la verdad es que estar junto a ellos nos va a brindar un apoyo a muchos niveles, acceso a muchas cuestiones a nivel político, gubernamental y demás, pero sobre todo también nos va a empapar de ese gen de industria que muchas veces necesita el arte para ser productivo. ¿Y cómo está el sector cinematográfico de la región? ¿A cuántos profesionales agrupa CineMur? Bueno, CineMur ahora mismo creo que somos 80 socios, pero bueno, CineMur está constituido de una forma un poco peculiar, porque además de empresas y profesionales, también están con nosotros las universidades, los centros de formación, tenemos toda una bolsa de becarios de CineMur, digamos que son aquellos que todavía no son profesionales de cine, pero que aspiran a serlo, muchos de los docentes trabajan con nosotros, entonces, bueno, al final llegamos a muchas ramas de la sociedad audiovisual y cinematográfica. Eso en CineMur, luego las otras asociaciones amparan a otro montonazo de profesionales como vosotros, de la radio, de la televisión y de otras artes. Háblenos de esas sinergias que apuntaba al comienzo. Principalmente, lo que hemos marcado son precisamente unos objetivos claros de incremento de esa industria. Estamos hablando en la región de Murcia aproximadamente, si no, corrígeme, Ale, hay unas 140 empresas y unos 60 autónomos que realmente están trabajando en esa industria. Lo que queremos es incrementar ese volumen. Estamos hablando de un sector que movió el año pasado alrededor de 4.000 millones de euros en España, de los cuales una parte importante fue la industria del cine. Y en Murcia, la región de Murcia, además aprovechando esa incorporación a la Field Commission, pues lo que queremos es empujarla. Y qué mejor empuje que, como bien ha dicho Ale, la Federación del Metal, que es una de las federaciones, Frem, en concreto, una de las federaciones más importantes a nivel nacional e internacional. Hemos visto ejes de colaboración como asesoramiento para esas empresas, para que se incorporen a esa digitalización en tres áreas fundamentalmente, como es la digitalización de esas empresas. Bueno, nosotros también intentamos que la sociedad sepa que tiene una oficina de acelerapime, que es una oficina de transformación digital en la región. Y fue la primera federación del metal en España que tuvo oficina de transformación digital. Y, lógicamente, esos servicios se los vamos a dar a todas las empresas y a los autónomos. La creación incluso, asesoramiento incluso, desde la creación de una empresa hasta la colocación de personal. Todos esos servicios se dan en la Federación del Metal, que muchas veces solamente vemos lo que es la parte representativa. Pero sí es cierto que esa digitalización queremos apoyar, ese asesoramiento empresarial, como pueda ser en temáticas transversales, legales, como de medioambientales, requisitos medioambientales, requisitos de riesgos laborales, esa parte. Y luego, esa creación de un ecosistema, que ha comentado también Ale, en el cual, cuando quieran venir productoras a hacer cine dentro de nuestra región, que nosotros lo que tenemos que hacerlo es un punto realmente atractivo, pues que tengan una serie de empresas que puedan dar todos esos servicios, que muchas de ellas, de hecho, están vinculadas con el metal, como ahora comentaremos. O sea, que no hablamos solo de crear producciones desde aquí, sino que cuando vengan compañías de fuera a trabajar aquí, se les pueda prestar trabajo, ¿no? Es decir, puedan ustedes ofrecer sus servicios. Claro. Ahora mismo piensa que, como has comentado antes, somos los últimos, somos los nuevos en incorporarnos en la Spain Film Commission. Acabamos de estrenar Film Commission Regional, que se estrenó en Fitur, y ahora todavía está terminando de engrasarse y ponerse en marcha, pero seguramente después de verano, cuando ya tome carrerilla, y además existan unas oídas que van a salir ahora, unos incentivos para traer rodajes aquí, empezarán a venir rodajes de fuera, nacionales e internacionales, que necesitarán que estemos preparados. Aquí hay buenos profesionales, pero es verdad que como hasta ahora no había una cultura de la industria del cine, del servicio al cine, de la atención a los que vienen fuera, pues tenemos muchas lagunas todavía en empresas de servicios, que muchas de ellas, lo que comentábamos en esas conversaciones que tuvimos hace meses, Alfonso y yo, están vinculadas a la Federación de Metal. Muchas empresas que trabajan grupos electrógenos, que trabajan grúas, que trabajan maquinaria, que trabajan estructuras para crear decorados. Entonces, pensamos que era muy buena idea unirnos también, además de todo lo que hemos comentado antes y todas las bondades que nos puede traer esta unión, pues para hacer que esas empresas que trabajan en esos sectores se puedan reciclar o se adapten fácilmente a atender este tipo de trabajos también. Es trabajo para ellos y beneficio para nosotros que somos capaces de atender esos rodajes. O sea, que ustedes pueden ayudar a las empresas del metal y las empresas del metal lo pueden ayudar a ustedes, ¿no? Win-win. Es sin lugar a dudas, ahora mismo una innovación. La innovación muchas veces solamente se refleja como un cambio en las estructuras productivas de las empresas. Pero hay un dato que a mí siempre me gusta resaltar, que la innovación tiene que generar valor. Y sin lugar a dudas estamos viendo que se puede generar un valor. Ya en sí, solamente la unión es una innovación. Somos pioneros a nivel nacional. A mí en concreto, en las reuniones que tengo en Madrid, me lo están diciendo. ¿Cómo habéis podido llegar a ese tipo de acuerdos? Y esto es simplemente con una vocación de crear industria y con una visión amplia. No podemos quedarnos en una visión simplemente estereotipada. Y eso, desde luego, en Fren, desde luego, no lo tenemos. ¿Y cómo ha ido este primer ya casi mes, desde la firma del acuerdo que hemos visto? ¿Algo noticiable que ir contando? Bueno, noticiable no, porque vamos a ser prudentes. Pero sí que hemos empezado a trabajar. Desde que entramos en la Fren, se puso a nuestra disposición un equipo, tanto Andrés, secretario general, como Stivaliz, que es la secretaria que particularmente trabaja con nosotros, con nuestra asociación. Y hemos empezado a hacer una hoja de ruta para conseguir una serie de objetivos a nivel de formación, a nivel de esta reestructuración de algunas empresas, a nivel también de acceso de nuestros socios a otro tipo de financiación a nivel nacional y europeo. En fin, una serie de objetivos que se están tratando de trazar en un programa que yo creo que dará frutos dentro de unos meses. O sea, lo que se trata es de, ya no de crear, sino de ampliar y de consolidar una verdadera industria del cine cinematográfico en la región de Murcia. Eso es. Sin lugar a dudas, es generar un espacio en la región que ahora mismo está incipiente. Vamos un poquito por detrás, que lo hemos hablado en alguna ocasión, de otras zonas geográficas españolas. Y lo que queremos es posicionarla arriba. Ya solamente cuando... Yo siempre hablábamos y nos reíamos. Digo, cuando venga la gente del cine de Madrid o de Barcelona y vean las instalaciones que tiene CineMur, pues lógicamente esas instalaciones no tienen acceso en Madrid ni en Barcelona yendo solos. Aquí, lógicamente, podremos dar una imagen muy sofisticada de lo que es la industria y realmente grande de lo que es la industria. Pero vamos, tenemos esos objetivos claros que es crear en una industria que realmente es muy productiva, que genera mucho valor y genera muchos puestos de trabajo, pues lógicamente la región de Murcia no puede renunciar a ese sector. La FREMA agrupa a 2.500 empresas, si no recuerdo mal. Son 50 asociaciones, ¿verdad? Asociaciones y gremios. ¿Qué salud tiene la federación en este momento? La federación, lo principal es que funciona como una empresa, aunque realmente es una asociación sin ánimo de lucro, es una federación sin ánimo de lucro, pero es una federación que sí que tiene una visión empresarial en la gestión. Y, por tanto, la federación, lo cierto, es que es una federación fuerte, es una federación sana. El sector realmente es un sector potente, el sector del metal en la región de Murcia. De hecho, los datos, aunque este año pasado, estamos pasando momentos difíciles, este año pasado, sí se ha renunciado a unos ciertos beneficios empresariales, pero sí ha mantenido el empleo. O sea, que realmente tenemos una federación que puede acoger asociaciones y ser palanca para crear riqueza y empleo, que es el objetivo fundamental. El próximo día 27 se entregan los premios metal, metal 2022. No sé si ha empezado a preparar su discurso. Bueno, vamos a intentar que no haya discursos solamente de los premiados. Entonces, lo que queremos es sí que reconocer a muchas empresas, que es que las tenemos aquí en la región y no se conocen y realmente están exportando a todo el mundo. Son empresas innovadoras, son empresas de las cuales estar orgullosos en la región y la federación, desde luego, tiene que reconocerlas. Y en eso hemos estado trabajando y lo que queremos es que sea una fiesta de las industrias de la región de Murcia. Alfonso Hernández, Alejandro Rius, muchos éxitos y sobre todo, gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a ti. Gracias a ti. Seguimos en contacto.